Soy Carmelo Franco, masajista de Dorados. Mi trabajo es el dar masaje antes de un partido, antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, después de los partidos. Y nuestra labor también es tener los hidratantes para cada día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pepe Franco, masajista de Dorados. Tengo dos años trabajando aquí. Me encargo de dar masaje antes, después de mis entrenamientos, después de los partidos, después de los partidos. De local y de mis viajes también. Y también de Lideratante. A mi me invita mi amigo Mario Califa Sarteaga a formar parte de Dorados. El es el que me conecta con el profe Juan Carlos Chávez y el es el que me da la oportunidad de venir a Cumbiazán. Apenas me dijo un lunes, yo ya estaba en la tarde aquí, la ley del valle, por gusto de venir a esta ciudad. Pues era emotivo, pues, porque siempre venimos de una familia futbolera, verlo trabajar, y ya cuando se me hace la invitación, pues también con mucha emoción y gusto. También desmediatamente me presenté. No, pues me regaña más. Es peor aquí que en la casa. En la casa, como quiera, me encierro en el cuarto. No, pues sí, siempre tiene que estar de por medio, por lo que es la disciplina, la responsabilidad, pero sí, sí, me trae raya. Sí, el primer partido nos tocó jugar en Mérida, Yucatán. Un partido que empatamos, gol del Bola Gorsales, y pues la verdad me tocó desde su fundación, por eso quiero mucho esta institución, porque la vi nacer, y he visto pasar a jóvenes, a figuras, y tanta gente que ha venido a prueba. Muchas, 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 muchas. Diario, 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 sí. Por recordar quién puede ser, se me escapa. El cuauro, no sé. Pues se me escapan ahorita, la verdad, pero sí, existen muchas anécdotas muy buenas, que en realidad, la verdad, queda marcado. Yo recuerdo una que me asusté mucho. Loco Abreu me daba siempre su hirte, y siempre se la cargaba todos los viajes, y en una ocasión se me perdió. Se me quedó en la banda, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y hasta que estábamos en el camión, me acordé, y tuve que correr, yo creo, desesperado, con unos cinco o diez minutos, y entrar a la sala y ver a la Virgen allá a un lado. Siento que, pues, la gente en México se habla de que lo que ve, se lo lleva. Y, bendito Dios, encontré la Virgen. Es algo que me queda muy marcado. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina